Bueno, bienvenido, buen día. Se despertaron muy temprano para venir a escuchar esta charla muy importante, muy interesante, hacer expertos y makers, y hacer makers expertos. Hoy tenemos dos personas que están pensando bastante parecido y van a hablar de Isabel y Daniel. Bienvenidos, bienvenida. Gracias por estar aquí. Es la primera vez que estamos aquí. Y ayer estuve mirando y había tanta gente y tenía un poco de miedo, pero ahora estoy feliz de estar aquí. Primero, el título de la charla, expertos, gente que están en una situación especial, que hay gente que está en una posición que saben que quieren para improvisar su situación y que, por ejemplo, ingenieros no pueden resolver. Y entonces lo juntamos con unos makers y trabaja conjunto directamente en una co-creación, en una co-creada. Bueno, y para mirar qué pueden ser las soluciones para cambiar la situación. Que no lo vemos tan separados, los usuarios y las personas que producen soluciones, como vamos a trabajar conjuntos, desarrollando juntos los productos, como una bicicleta, una imagen, bueno, un diseño de bicicleta. Eso es nuestro logo, nuestro símbolo para makers activos en sillas de ruedas o interesados en sillas de ruedas. Queremos presentarnos, cuantitos, antes de venir a Berlín, el año pasado, entré en el proyecto, estuve en Singapur, trabajando en algo parecido. Ahí trabajé con un agente de una flashlight para agentes ciegos y busadores. Y era un empiezo muy interesante para mí entrar en este tema. Hola, yo soy Isabel. Tengo formación en diseño industrial y trabajo mucho en facilitación y co-creación, por eso trabajo con Daniel, porque trae esta perspectiva técnica. Traje un ejemplo de un ejemplo interesante de un proyecto que estuve trabajando en estos años con Martín, de Vielle. Me parece que estas dos imágenes describen muy bien lo que hago, que es juntar gente con perspectivas muy diferentes alrededor de una mesa y que participen de un proceso de co-creación para cambiar su ambiente. Estas dos imágenes son de un proyecto en una cárcel, en una prisión, donde estábamos desarrollando herramientas y conceptos para integración. Pero hoy vamos a hablar de otro proyecto. Daniel ya nos dio una pequeña introducción y cómo llegamos a esto y a este título de juntar makers y expertos como para tener el poder de ambas perspectivas y que se aprovechen mutuamente. Como para lograr una masa crítica, que pueda diseñar cosas de manera conjunta. Con la silla de ruedas estuvimos diseñando accesorios de manera open source y fueron básicamente algunos makers y diseñadoras que participaron del proceso con un financiamiento del Estado y también con una ONG. La inspiración de este proyecto vino de un amigo, Raúl, que se compró una impresora 3D y empezó a experimentar con esta impresora. Nos pareció esto muy, muy interesante. Dijimos, wow, hay realmente muchas posibilidades en usar tecnologías de maker y el software tendríamos que dar más acceso a estas tecnologías. Y como otras amigas estaban haciendo el Fab Lab en Berlín, juntamos a esta gente y comenzamos el proyecto. Y ahora nos gustaría darles un video muy, muy cortito que cuenta al respecto del proyecto y dar luego algunos insights sobre el proyecto. Entonces, el video. Luces abiertos se llama. Mi nombre es Raúl y vengo de Berlín y estoy un activista sobre inclusión sin paredes y los sillas de ruedas en mi punto de vista no es tan lo que podrían ser que sería cool y uno de mis obstáculos que tengo son luces para que la gente me pueda ver mejor en la noche. Mi nombre es Nicolai y yo soy un founder del Fab Lab de Berlín que es un makerspace y están en todo el mundo y tenemos toma, toma, toma. Yo soy Hanna participo del proyecto Made a mi wheelchair y por ejemplo esta luz In el proyecto trabajamos en un interdisciplinario de diseñadores y en el equipo de que pueden tener sentido. Acá tenemos unos componentes para hacer unos luces para la silla de ruedas que está todo open source y puedes cambiar como la intensidad. Ahí hay unos para el frente, para atrás y abajo de las sillas de ruedas. Estuvimos testeando todo el tiempo y mejorando el proceso. Queríamos que parecen divertidos y cool, que no es algo como del hospital. Y queremos que parezca guay en la noche cuando salimos y que, bueno, que parece lindo. Tienes ganas de hacer algo así y entonces ven y te al Fab Lab y vas a conocer las máquinas y puedes experimentar y producir algo así. No hay nada bueno si no lo haces tú. Entonces, bueno. Y el público aplaude. ¿Cómo podríamos seguir? Bueno, entonces este video que produjimos fue para compartirlo con mucha gente como se ve en la llamada del final pero tuvo como un año de preparación para llegar a este momento o incluso más tiempo. Básicamente tuvimos tres fases en este proyecto. La primera fase fue una frase de exploración, de scout. como buscar gente como buscar gente que quisiera involucrarse en este proyecto. Buscamos por diferentes canales buscando gente muy diversa que tuviera ciertos skills y ciertas necesidades y convocarlas para que vengan al Fab Lab para hacer un primer hackatón. Y la primera fase fue también de un poco de brainstorm, de producir muchas ideas muy amplias. La segunda fase fue de enfocarse un poco y de empezar a hacer algo. Una fase más de making. Tuvimos muchas iteraciones y test. Y la tercera fase fue compartir estos resultados e instrucciones y muchas cosas a considerar. Entonces el primer día fue básicamente encontrarse con el grupo y entender las necesidades de este equipo de los siete usuarias de sillas a ruedas que vinieron, que se juntaron como para hacer esto. Y empezamos de cero. No teníamos ninguna idea de cuáles eran los productos que íbamos a necesitar. Sabíamos más o menos qué productos. Pero después de una primera visualización que vimos en ese dibujo que se ve, hicimos como cuatro clusters diferentes, cuatro grupos de productos y vimos que había mucho potencial de encontrar ideas en esos cuatro clusters. Especialmente en transporte porque, por ejemplo, hacer compras es muy difícil para la gente en silla de ruedas o tienen asistentes que tienen o tienen una silla de ruedas eléctrica y tienen una velocidad distinta de la gente que camina al lado. Otro tema de la interacción humana, cómo se entiende la gente que está parada y la gente que está en silla de ruedas. Otro tema es cómo manejar condiciones climáticas adversas y conectado con esto el tema de la iluminación, o sea, ver en la oscuridad. Y estuvimos en el 2016 a la Make Affair e invitamos más gente a la mesa para compartir nuestras ideas con otra gente y estuvimos prototipiando, explorando diferentes ideas y estuvimos un día entero haciendo un hackathon para buscar soluciones para los necesitas de la gente. teníamos unos sillas de ruedas pequeños y teníamos un 3D impresora para hacer cosas pequeñas que podían ayudar a la gente. estuvimos intentando probando cosas en una escala pequeña de las cosas que podríamos imaginar para hacer en el futuro. Encontramos diferentes objetos y a la izquierda hay como una lámpara que podrías extender, por ejemplo, para que tienes como algo que te ilumina desde arriba y como un ejemplo lo ves ahí a la izquierda arriba. Los prototipos nos daban la posibilidad de tener una como una paleta de cosas. y en la segunda fase teníamos discusiones y teníamos que elegir unos productos que vamos a llevar adelante. una de las cosas la primera es como intentar hacer como asura para la nieve para las ruedas unas luces y un trolley. teníamos entonces como las cosas siempre estuvimos testeando como un mes y nos juntamos y estuvimos intentando probando las cosas teníamos unos criterios para testear y para evaluar nuestros resultados entonces por claro como a la gente los users le interesaba mucho como parece como 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 parece de afuera no como claro porque si estás en una cisterna no necesariamente quieres cosas de niños no como y el mercado no no resuelve esas cosas como que si sos más pequeño toda la ropa o las cosas que puedes conseguir son para niños el impacto era muy importante el tiempo y los costes del producto porque tiene que ver con la accesibilidad claro y queremos que se puede reproducir los productos que estuvimos produciendo para que se pueda producir todo el mundo en otros fab labs por ejemplo ahora queremos compartir unas impresiones que teníamos en estas camps que estuvimos explicando estuvimos intentando las máquinas en las fab labs los 3D sprint los cotatoras después del camp de la producción digamos siempre estuvimos en una fase de testear los productos yo me involucré porque estuve charlando mucho con nicola respecto del proceso y me involucré en el tema de hacer luces como que ahí comencé a estar realmente involucrado había algunas cosas muy importantes queríamos que las cajas se produjeran en los fab lab y que las partes electrónicas fueran fácilmente conseguibles desde un distribuidor de electrónica y otros pequeños trucos que eran importantes como por ejemplo dónde enganchas la luz o dónde obtienes energía estos son algunos ejemplos entonces básicamente fue descubrir una buena forma de hacerlo como cuál sería la forma mejor de hacer todo esto y aquí tenemos ya la parte de testeo entonces hay elementos circulares trajimos también elementos rectos esto solamente tiene tres partes un botón pero hacer esto realmente es un desafío para que entren en las cajas sin que se rompan hubo muchas cosas que intentamos considerar usando las herramientas que hay en los fab labs entonces es una caja hecha con una impresora 3D la parte de abajo es muy lisa porque esa es la parte que toca la placa caliente y la resolución es muy buena la resolución es muy buena en esa parte entonces se pueden poner zip ties precintos como para que se puedan sujetar fácilmente y remover fácilmente las cajas están diseñadas de forma que se puedan expandir o manipular desde el diseño de la caja aquí se puede ver el proceso de making de la cosa esto parece muy simple desde el punto de vista de las partes a mi me hubiera gustado tener más componentes como alguna forma de censar alguna cosa aquí se puede ver lo fácil que es el de montaje de la cosa y hay unas partes que no son tan simples siempre se puede mejorar bueno aquí tenemos diferentes formas de sujetar esto pensamos en anillos en zip ties o sea precintos cosas como cintas bueno esto es lo que pensamos que sería interesante tener alguna forma de detectar la velocidad de la silla de ruedas como por ejemplo comenzamos a trabajar con bits de BBC con unos sensores algo de una escuela bueno bueno que las cosas tenían unos tienen unos sensores como la gente que lo usan y cuando se juntan tienen como unos efectos locos como que la parte de abajo como las luces de abajo de la silla rueda que está conectado para algo como quiere mostrar la temperatura quiere poder mostrar si hace frío o no como hay como unas cosas cosas que podríamos seguir desarrollando el taller en Düsseldorf que tenemos que se llama Trioker nos mostró que produciéndolo sin tener experiencia previa nos consumía bastante tiempo entonces no como si realmente queremos algo más vamos a tener que tomarnos más tiempo separarnos un día separado una fase más las baterías queríamos tener afuera por porque es más fácil pero también porque se podía enchufar directamente a las sillas ruedas eléctricos que tienen enchufes usb directo y que tienen como power banks incluidos en las sillas ruedas como son individualmente adaptables unas últimas palabras para compartir teníamos una fase de distribución de la información que producimos unos publicaciones unos libritos hicimos una página web con todos los outputs y empecemos a hacer talleres en cómo producir estos productos que los presentemos antes en diferentes ferias y entonces como también estamos educando a los fab labs en el mundo diciendo que se puede hacer talleres en esta como sin parieras o para gente con discapacidades como los fab labs también se puede usar para estos causas porque si puedes comprar todos los componentes online en casa no es la misma cosa si te juntas en un fab lab o en un espacio que está dedicado de organización como tú y yourself como que se junta gente y hacer un evento local con gente que realmente están afectados como es mucho más rico la experiencia hacerlo con gente con varias personas y la visión más grande que tenemos empecemos ya trabajando eso que vimos que hay mucho potencial en juntar usarios y makers y hacerlo colaborar y queremos trabajar en una plataforma de interacción de estos dos grupos de gente colectando necesitarios de las personas y los productos que ya existen hay muchas plataformas online pero ninguna nos parece que cubre estas necesidades también queremos invitar gente que tienen experiencia de hardware o software open source que puedan compartir su experiencia y abrir el proceso e invitar gente a compartir diferentes experiencias y por ejemplo que se puede juntar en esta plataforma sin juntarse en persona y la idea es que las personas que lo van a usar o le pueden dar un feedback en cómo les fue y entonces les invitamos a impolgrarse en este proyecto tenemos unos stickers y postales y ahora podemos tener una discusión o pueden preguntar unas preguntas pero parece que no tenemos tiempo pero estamos ahí en la feria y les invitamos a conectarse en persona con nosotros hay una pregunta igual a ver bueno la primera pregunta es muchas gracias por la charla todo el mundo aplaude la primera pregunta están llevando el micrófono bueno esto no es una pregunta más bien sino una aclaración o una he visto que hay muchas he visto gente en silla de ruedas aquí hay gente que usan silla de ruedas sin tener la necesidad de usarlo y parece que es como mainstream en este evento usas silla de ruedas y eso me hice concluir unas ideas que hay diferentes proyectos que hay como camps de ayuda y diferentes eventos donde se junta gente y hay como unos proyectos que se juntan gente como users y gente y makers y tengo esperanza que sigue por esta dirección una pregunta que tengo es si ofrecen un taller ustedes en la ccc porque me interesaría mucho construir una luz esa para mi silla de rueda en el evento no tenemos preparado un taller porque no lo pensábamos pero por ahí nos inventamos algo y juntamos y no sé si tenemos todas las partes ahí en este momento pero por ahí nos podríamos juntar y pensar en colaborar si no vamos a poder hacerlo en la feria el 20 de enero tenemos un taller en el FabLab en Berlín y les invitamos a participar y también a contar a otra gente que puedan estar interesada gracias para la pregunta y gracias a los dos que nos presentaron su proyecto gracias Gracias.